Sí, ahora estoy haciendo una rifa para comprarme mi silla deportiva, ya que yo uso una silla que es de la universidad, que me la presta cada vez que viajo, así que estaría necesitando la mía, ya que la silla que tengo yo es estándar, no es una silla a mi medida, y estaría necesitando una silla que sea a mi medida. Pude conseguir mi silla, adaptada para jugar al básquet, la conseguimos más o menos hace un mes por ahí, ya la pude estrenar en entrenamientos y partidos, así que bueno, la andamos usando. ¿De dónde viene la silla? De Santiago de Chile. ¿Y tuviste que hacer alguna modificación? ¿Cómo fue que llegó hasta acá? Contanos un poquito más de eso. Sí, le tuve que hacer modificaciones, ya que es estándar, hay sillas que son a medida, esta es estándar, pero por suerte cuando la trajimos y la usé, era bastante medida, me sentía cómodo, así que me pude adaptar bien, y la trajimos, primero fuimos toda la familia a buscarla, y después fue mi papá, y la trajo directamente para acá. ¿Cómo fue tenerla ya acá en casa, poder usarla, poder jugar con esta silla? No, la verdad, mucha emoción, ya que siempre quise tenerla, y poder conseguirlo después de tanto esfuerzo, es lindo. ¿Tuviste ya algún encuentro, algún campeonato con la silla? Sí, Liga Provincial, fue a mediados de principio de diciembre, jugué contra Alta Gracia, en Córdoba. ¿Y cómo les fue? Perdimos, pero bueno. Nico, contanos cómo es esta cuestión de ver para atrás, que estuviste todo ese tiempo, todos esos meses, junto a tu familia, a tus amigos, a la gente también de las Ligueras, juntando, y que hoy puedas estar en la silla, ¿qué se siente eso? No, la verdad que es un orgullo, y obviamente agradecimiento a todos, a la escuela, amigos, familiares, a todos, a ustedes, a todos los que, radios, canales, que ayudaron para que pueda conseguir esto. Para que la gente se dé cuenta de la gratitud que tenés, contanos, ¿estás feliz ahora con la silla? Sí, obvio, obvio. Es algo que hace que pueda tener un proceso muy largo, y esto es un avance bastante fuerte, y ve, y ahora lo voy a tener que usar siempre, ya que, bueno, esto es lo que más quería tener, mi propia silla, para poder ir torneo en torneo, sí, andando pidiendo eso, porque yo la silla que usaba antes, se la pedí a la universidad, así que, bueno, ahora voy a poder ir a entrenar con mi propia silla, y poder viajar con mi propia silla. ¿Cómo sigue la carrera ahora? Sabemos que estamos a finales de diciembre, a punto de terminar el año, pero ¿cómo sigue lo que son los encuentros en sí? ¿Cuándo volvés a entrenar? ¿Cómo es tu agenda? Bueno, hasta ahora ya se terminó todo, Liga Nacional, Liga Provincial, ya está, y el año que viene empiezo a entrenar de vuelta en febrero, digamos, y en marzo, en febrero, es la pretemporada, y en marzo se empieza la temporada, que serían todos los partidos, y eso, se vuelve a jugar Liga Nacional y Liga Provincial. Por último, Nico, ¿nos querés describir la silla, para que la gente también la conozca en detalle, cuál es la posición de las ruedas, también, qué es esto que tenemos enfrente, contanos un poquito de qué se trata, ¿querés darme la pelota? Así vas señalando, contame. Esta silla es de aluminio, acá de adelante está el paragolpe, las ruedas de buena silla, digamos, de calle, tienen las ruedas rectas, pero esta está en el diagonal, para que, porque en una silla normal, si vos te, digamos, ponés así, de costado, yo con ese movimiento ya, la silla se hubiese ido, en vez con esta, es más complicado de caerme, digamos, para tener más estabilidad. Teniendo este mensaje, de que se te ha cumplido el sueño de la silla, y que también estamos en un tiempo de cierre de año, ¿qué deseo, y también qué sentimiento tenés, con respecto a este nuevo año que entra? No, bueno, deseos que tengo, es, bueno, el primero, que más quiero, es ganar los Juegos Nacionales de la Gevita, este año se nos dio el subcampeonato, y esperemos que el año que viene, se nos dio el campeonato, obviamente, se va a tener que entrenar mucho, para, para lograrlo, y bueno, y ya, los otros estadounidenses, seguirán viendo, pero, lo que más quiero ganar, es los Juegos Nacionales de la Gevita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!